¡Yepa! ¡Buenos chicharrones! Aquí estamos un día más en un vídeo de Last Day. ¡Hoy os dejo un saqueo de esos que hacen época, de los que tocan una vez cada 153 años! Y hemos tenido la suerte de vivirlo hoy mismo, hoy mismo. No os lo perdáis porque os arrepentiréis el resto de vuestra vida. Bueno, vamos a ver, que de momento no veo base y ya me está preocupando. Venga, aquí vemos un cachito, aquí vemos un cachito, muros de piedra. Uy, dos trozos de base, dos trozos de base, dos trozos de base tío. Aquí veo ventanas, a ver si veo algo. ¡Mira! ¡Ahí veo! ¡Hostia, baúles! ¿Esos son baúles, no? Sí. Son baúles. Aquí hay otro trozo. Bueno, vamos a ver si hay camioneta. ¡Uh! Aquí abajo también es, bueno, grande. El trocillo este. Vamos a ver, mi moto no tiene moto. Me cago en... A ver. Mira, ¡uh! ¡Qué de puertas! Aquí no veo nada. Aquí sí que no veo nada. Vale, muy estrecha esta parte, muchas puertas. Aquí no se quede madera. Vamos a ver si todo esto es nivel 3. ¿Ves? Vale, pi, 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 pi. Todo nivel 3, ja, que tenía esperanza. ¿Ahí qué hay? ¿Eso qué es? Ahí detrás. Ah, eso es un suelo nivel 4, ¿verdad? Lo que se ve detrás de esa ventana. Sí, pero esto es más estrecho. A ver, aquí está claro. Bueno, vamos a volver primero a la base seguramente. ¿Vale? Y... aquí baúles. Vamos a abrir primero lo importante. Y luego si me sobra para abrir la sala de abajo, o la de nivel 1, lo que sea, si esto está vacío y hay aquí dos baúles y no hay nada más, pues intentaré... Bueno, 3, que veo 3 en las ventanas, ¿vale? 3. Ostras, ¿y aquí? Ostras, hay como 4, ¿eh? Que no me he dado cuenta. Hay como 4 baúles. Bueno, vamos a abrir que se nos acaba el pescado al final. Depende de lo que haya aquí. Si aquí hay supercosas, pues igual con eso me vale. Si hay nada, si es basura lo que hay, 21. Ah, bueno, claro, no viene gente porque hemos hecho... Porque tenemos el... Vale, baúl. ¡Ay! ¡Ay, mi corazón! ¡Ay! ¡Ay, no! Por favor, otra... Otra base así, ¿no? Por favor. Otra base así, ¿no? Por favor, lo pido, ¿eh? Otra base así, ¿no? Por favor. Otra base con baúles. Bueno, por lo menos no tenemos que gastar más de 4, tío. Mira, alegría. ¡Eh! ¡Venga! ¿Esto qué mierda es? ¡Antorchas! Me había parecido remos al principio. Venga, pero ¿quién pone un estante con antorchas? ¿Quién pone un estante con antorchas? Venga, tío. O sea, si el estante, que es donde pones tus... Mira, admirar mis armas más valiosas. ¡Ah! ¡Una antorcha roñosas! ¡Hita la mierda, hombre! O sea, las mejores armas que tienes en el estante son 4 antorchas. Al final me las acabo... ¡Ojo que me las acabo llevando las antorchas, eh! Te lo digo yo. ¡Ojo que me las acabo llevando! Bueno, voy a quitar estos dos cofres de en medio de la entrada para que pueda entrar bien. Vale, y luego mirarlos del fondo. Espérate, que ya vienen, que ya vienen. Aquí no había pinchos, ¿no? Bueno, venga. A repartir. Vamos, linda. Oye, linda. Vente para acá, vente para acá. Que linda está un poco vaga. Pero bueno, a ver. Quito estos dos cofres primero para tener la entrada bien, ¿vale? ¡Hombre! 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 Ya esto es otra cosa. Se nos ha sacado el pescado. Venga, vamos a ir a la línea del fondo. ¿Vale? Y vamos abriendo aquí rápidamente que se nos ha sacado el pescado. Somos ricos. ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Espera a ver si van a venir la oleada. ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! ¡Oh! ¡Sí, señor! ¡Pedazo de cuatro armas! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Somos ricos! Me lo llevo. Corre, corre, que se acaba el pescado. Corre, corre. Espérate, vamos a ir abriendo rápido que se nos ha sacado el pescado. Tenemos un buen rato, que tenemos 15 minutos, pero ojo, ¿eh? Ahí va, que se me ha roto. ¡Uy, mierda, que me he equivocado! Temporales, 8 minutos. Ojo que tenemos 8 minutos, que no es tanto, ¿eh? Ponte las botas. Ahora a ver si me da para la autocuración. No sé si me va a dar. Vamos a abrir primero aquí. ¿Vale? Tenemos el pescado. Mira, un machetito, una sierra... Vienen ya así. ¡Mierda! ¿Qué estaba yo abriendo? ¿Aquí? Así. Machete. Bueno, ahora iremos recogiendo todo, ¿eh? Machete. ¡Uh! Un montón de achulas de hierro. Bueno. A ver, me llevaré la ropa suata antes que llame las achulas de hierro, ¿eh? Pero bueno. Oye, las achulas de hierro tampoco están del todo mal. Bueno, aquí ya empieza la basura. Empieza la basura. Me llevo las dos vendas. A ver si me las... Al final me las como, ¿eh? Al final me las como las vendas. Y a la mierda. 63. Uf. Pues para todo no me va a dar, ¿eh? Bueno, mira. Aquí hay un mazo. Ah, mira. La verdad que sí, ¿eh? El estante con antorchas y el baúl con escala. Acá, minigun y todo, tío. Súper estafa. Súper estafa. Súper estafa. 70. ¿Vienen ya los zombies con 70 o es con 71? Será con 71, ¿no? A ver, que no quiero que me pillen aquí... Mirando el cofre. Mirando el cofre. ¡Mirando el cofre! ¡Mirando el cofre! ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Vamos! Creo que acabo de... Creo que acabo de dar una patada aquí al monitor y... Ahora, ahora. ¡Mierda, mierda! Un momento que... En eso... En eso... De la alegría le pegué una patada al monitor y se va a desenchufar el monitor de la derecha. Un segundo. Le he dado una de la alegría a una patada al monitor que tengo aquí para el chat. Y se va a desactivarlo. ¡Uh, uh, uh! ¡Pistolas! ¡Pistolas! ¡Pallo, paallo, paallo, paallo! ¡Sí, señor! ¡Ahora sí somos ricos! ¡Ahora sí somos ricos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ah! Que tiempo siempre en una base así. Aunque sean pistolas, tío. Aunque no sean en medio de dinero. Lo que sea. ¡Me vale! ¡Me vale! ¡Aleluya! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Eh! Ahora no sufrís, eh. Ahora no sufrís, eh. Ahora no sufráis. No sufráis por mí. Don't cry for... ¡Eh! Que se nos ha sacado el pescado. Que se nos ha sacado el pescado. Venga, vamos a seguir abriendo. ¡Que se nos ha sacado el pescado! ¡Por favor! ¡Rápido, rápido! ¡Uh! ¡Eh! ¡Que vienen, que vienen, que vienen! ¡Que vienen, que vienen, que vienen! ¡Que vienen, que vienen, que vienen, que vienen, que vienen, que vienen, que vienen gente! ¡Que tengo poca, que tengo poca... ¡Wow! Aquí viene M16. ¿Y qué más? A ver, recoloca. Mira, pintores y M16. A ver, vamos a intentar abrir suficiente como para el pescado. Mira, este vacío ya. Ahí me veo unos cuantos cofres troll, eh. A ver unos cuantos cofres. Creo que me da para abrir dos más. 90. Sí, me da abrir para este y este. ¡Uh! Pues casi todos, eh. Oye, con el pescado al final, para casi todos. Mira. ¡Oh! Tres cajas. Tres cajas, tío. Tres cajas. Y aquí nada. Bueno, bueno, bueno. Nos faltaría solo este. ¿Vale? Pero bueno, por supuesto aquí nos vamos a llevar... Bueno, empiezo a llevar de pistolas aquí. Vamos a empezar a dejar cosas. Vamos a empezar a dejar cosas. ¡Somos ricos! ¡Somos súper ricos! ¡Ricos no! Somos súper, súper ricos, tíos. ¿Qué será mejor? ¿Un M16 medio gastado o una pistola entera? Yo creo que mejor una pistola entera, ¿no? En total hace como más daño, ¿no? Me refiero que... A ver. Lo voy a intentar llevar también el M16, ¿no? Pero vaya. Pero vaya. A ver. Hay que dejar como siempre la camioneta. Llena de cosas para poder llevármelas ahora, ¿vale? Lo último lo llevaremos también traje SWAT. Bueno, vamos a recolo... Eh, no, no. Que está la pistola en la buena. Está la pistola en la buena. Está la pistola en la buena. Vamos a poner otras pistolas. ¡Madre mía, tío! ¡Somos ricos! ¡Súper pistolas! ¡Poma! Es que... No se acaban las pistolas. No se acaban. A ver. Una chula hay que quedarse. Bueno, pero déjalas aquí. Vale. Recoloca esto. A ver dónde metemos todo esto. Que no voy a poder llevar todo. Que no me voy a poder llevar todo, tú. Voy a poder llevar todo. Pero bueno. A ver. Aquí nos cabe una pistólica más. Y... A ver. Hay que decidir. Porque... Uf. A ver. Ropa SWAT también molaría llevarse. Vamos a pillar lo que sea. Y nos vamos a ir corriendo, ¿eh? O sea, nos vamos a poner directamente ya la ropa SWAT. ¿Vale? Botas. Casco. Pechera. Y pantalones. Hay alguna pistola aquí que seguramente la vamos a acabar dejando. A ver. Hay como 10 huecos. Vale. A ver aquí. Déjate el agua. Creo que lo mejor que había era carne en esta, ¿no? Que comida hay que quedarse encima. Que ahora sale el grande y nos da las buenas tardes. ¿Vale? Hay que dejar. Esto lo dejamos por aquí. ¿Vale? Los mazos. Y creo que esta pistola la podemos dejar. Vale. Mira. Ahora mismo tendría... Bueno, no. Nos cabe una más. Nos cabe una más. Nos cabe esta pistola, esta pistola. Con lo cual... A ver. Antes que llevarme esta pistola Glock que le quedan 3 disparos. Me llevo unas botas SWAT. ¿Vale? Que también me vienen bien. ¿Vale? Que esto ya está medio... Me llevo hasta la M16i porque ya está más de la mitad. Vale. Ahora mismo tendría todo lleno. ¿Vale? Todo lleno. A falta de abrir el último cofre por ver si hay algo, ¿no? Oye, yo que sé. A ver si va a haber hacer algo así. Tenemos la moto llena de armas súper chulas. ¿Vale? Ahí todas las armas posibles ahí del juego. Aquí otras 10 pistolas que son las que voy a recoger para los 10 huecos que me quedan. ¿Vale? Pero vamos a ver si hay algo mejor. Ay, va tú. Que llevo un pantalón súper roñoso. El pantalón, el pantalón. Chicha, que vas ahí. He hecho unos zorros. Me pillo una chuela. ¿Vale? Con el achuela este. Abro el cofre que falta. Y rompemos ahí. Abrimos a ver qué hay. Si no hay nada, recojo lo de la camioneta y me voy corriendo. ¿Vale? Si hay algo, pues habrá que empezar a ver o que sea tal y ya está. Por si acaso hubiera acero aquí. Vale, no lo creo. Pero bueno. Vaya a ser que haya acero. Dos planes. No. Dos sensores. Dos sensores. No me llenan. No me llenan. No me llenan de ilusión. Las piezas de fábrica. Las piezas de fábrica. Mierda. Uy, mierda. ¿A qué le he dado la abominación? No, no. Le he dado al grande. A ver, qué susto. ¿Ves? Así lo puedo comer uno de carne aquí. Y... Mira, tío. No merece la pena. Y felicidades. Creo que falta el estante. Sí, el estante de las cuatro antorchas. Que le den por saco el estante ese de las cuatro antorchas. Pasando. Pasando. ¡Madre mía! ¿Qué os dije al principio del vídeo? Un saqueo que solo se da cada 153 años. Al menos a mí. A mí no me suelen salir saqueos de este tipo. Así que nos hemos llevado más armas. Prácticamente había más pistolas de las que nos cabían. Nos hemos llevado un total 33 armas de fuego. Luego un traje SWAT entero. Nos hemos llevado unas botas extra. Que nos quedaba un hueco ahí. Nos hemos metido unas botas extra. Tengo que dejar alguna pistola ahí medio desgastada. Porque no cabía todo. Una pasada de saqueo. Yo solo pido un saqueito así. Una vez al mes. Tampoco pediría tanto. Un uno así al mes. Y no me hace falta ir a farmear. Nunca más. ¡Soy rico! ¡Soy rico! Chicos, si os ha gustado el vídeo dejad un buen like. Compartidlo con todos vuestros amigos. Y ya sabéis que aquí lo más importante es supermelnarse y meledarse. ¡Soy rico! Gracias por ver el video.